y hola amigos como estan yo soy etzio73 y estamos en un nuevo video para mostrarles un nuevo truco este es un glitch de rayos x si es si que bueno el anterior método pues no los han quitado lo hacíamos pues con dinamita y era pues mucho más sencillo pero ya no funciona y bueno he encontrado otra manera aunque es un poquito pues más complicado pero bueno es efectivo si sabemos buscar bien este glitch se realiza este con una cama acabando dos bloques ponemos la cama pero solo tiene pues un pequeño problema que es es solo funciona de noche así que nos ponemos así de noche y nos ponemos a dormir y como pueden ver ahí está se puede ver a través de las paredes sirve pues como rayos x bueno en esta zona pues no hay mucha nada interesante así que vamos a buscar otro sitio ok ya ando un poquillo enfermo pero bueno les quería traer este tutorial a ver vamos a buscar otro sitio como como a ver perdón por eso por ejemplo aquí en esta tundra helada creo así se llama mmm vamos a acabar aquí ok ya estamos lo suficientemente profundo y hacemos dos huecos aquí ponemos la cama y nos ponemos a dormir y orale hay una mina sí bueno ahorita lo voy a comprobar con una poción de visión nocturna sí creo que es una mina sí es una mina una mina abandonada a ver vamos a acabar más para acá vamos a ver aquí y hay lava arriba hay lava arriba nosotros sí efectivamente y a ver vamos a seguir buscando a ver aquí no logro ver bien voy a tomar una poción a ver escucho zombies puede que sea un spawner vamos a ver aquí de este lado a ver mmm si es una mina sí 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 a ver vamos a acabar un poquito más este glitch este glitch bueno es efectivo pero el único problema es que solo se puede utilizar de noche y con una cama es el único detalle que tiene pero bueno como ven pues funciona pero bueno como ven pues funciona sí es una mina está aquí abajo a ver voy a buscar voy a ver por aquí si es una mina bastante grande está por aquí de este lado a ver vamos a buscar vamos a buscar escucho bastantes zombies puede que sea un spawner a ver mmm no puedo dormir hay monstruos cerca hay monstruos cerca a ver como le haré mmm de este lado creo que no voy a poder tampoco mmm no 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 a ver voy a comprobar una vez más creo que aquí sí voy a poder creo que aquí sí voy a poder a ver mmm sí está justo abajo justo abajo justo abajo entonces vamos a acabar aquí sí efectivamente aquí está la mina genial y bueno pues este es un tutorial pues para mostrarles esto un glitch de rayos x que pues pueden usar con este cavando y una cama el único problema es que pues solo funciona de noche si lo hacemos pues en supervivencia tenemos que esperar a que sea de noche mmm no puedo dormir hay muchos zombies pues bueno aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado este tutorial de este glitch de rayos x y bueno espero verlos en más vídeos próximamente y bueno nos vemos en Xbox Live bye 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 bye